Joder, un Víctor Llegame el king de Lucian Please Un Lee Sin top Yo quiero el del jugador nomás, es el de Lee Sin goleador A que, a que, Lucian Lee Sin goleador Yo el de Lucian El no leador ¿Por qué hay dos de nuestro equipo Que no tiene IG2? ¿Cuándo te va a poner? Es muy fácil de poner Y luego, y ahí no sé Porque a Tral es PT No sabe cómo Ahí en la pestaña de grupo En la pestaña de grupo Tienes que clicarle ahí Y si, me muestra cosa así, está marcado Está como activo Y desactiva y activa a Rajay Y después reinicia 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 El tema es que si también se activa ese Mi estado no puedo más ver Pero, o sea, la gente no puede ver mi estado Es cierto, aparece Inglourious, no sé qué cosa Pero en el mío Ah, sí, en el mío está El mío, en el mío me parece Inglourious, en el mío dice Ande Ah, sí O sea, tener que activar ese Y después cambiar su estado Así lo veo Ah, verdad Sí, hace unos días que está Cuando es Cuando están partidas Por ahí, Rein va A mostrarlo Muy bien Ok, Rein Eh Yo pensé que el Lani desapareció Está al lado de mi No No es un niño llorón No es un niño llorón Yo también No tiene por qué el pobre Y no le salió la gema Joder, no tengo ni una gema Y yo sé que abrí como 30 Ah, me me tocó uno Y eso que yo no es un lado Y el gol Eh, vos querés te ayude Eh, mí no Vos me querés gankear Ay, mierda Dale Vamos Ay, mierda Ay, mierda Ya llegó De modo que estaba sacando ahí Foto, ¿verdad? No es que no te pido O de modo que me cagó No es que no te pido Te voy a sacar, Foto Sí Te voy a sacar, Foto Te voy a sacar Dado, Foto Sé el pie Ya 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 Que homosexual Que homosexual No se les llamaba a esa clase de personas Malas personas El que no tiene Skype ¿Fascistas? ¿Por qué? Oh no, es fascista ¿Quién es fascista? Si, es que Le gusta sacarse tantas fotos Chíquese Ahí está un youtuber hablando Mira ¿Cómo el pato subió antes? ¿Cómo el pato subió antes? No No Hay que flashear y te mato Puto Ah, tiene barrera Si le entone a no puede activar la Vale Vale Bueno, o sea, ni un hechizo Cuidado, cuidado No Perdón, fui lento Está bien Tengo tu rojo y tu azul O no sé si era tuyo Rojo nomás yo tenía El azul es el azul Que bien Entonces Uno por uno No No sé Lo otro si llevo la primera sangre Pero Te quedaste con tu abuco Así que Empate Eh, sí, ventaja del ninja Así que Ganqueo para mi, ya no Así que le dejo que me mate Y venir a recuperar tu abuco Aquí Con un 잠 Tengo un ratón Tengo un ratón Tico cojo Un khi Que Es mi tengo el mug Pero habría otro mug Te vamos bahays Oooo Bueno Ahora puedes venir a recuperar tu abuco Ay, acérate Y Lol launch ¿A cuánto de HP ponedor? Si, ehm, como a 30 por ahí, a un básico más o menos, pero no tengo velocidad de ataque A un básico de, a un básico de lightning ¿Te morís? ¿Otra vez? ¿No? ¡Niet! Ya llegó ¿Eso cuando te va a jugar el kill de cada cupbear para aflarar el mismo? Eh, ¿Tienes? ¿Flash? ¿No? ¿No querés flasher? ¿No confías en mí? ¡Vale! ¡Qué Pula! Ya tengo otra de mi buffo Fue super raro Me metió plomo ¿Qué? Me metí de plomo a lo No sé, hace rato ya querían intentar matarme por acá No voy No le dejaba ¿Qué dicen chavos con protein? ¡Gracias! ¡Oh, el damon! ¡Var, vol, vol! ¡Sí, no me quede! ¡Rocan, que of poderosos! ¡Dibert! ¡Vamos! ¡Ya llegamos! ¡Ahhh! ¡Qué falso le dio! ¡Te murió! ¡Es suerte, amor! ¡Eres un niño, llorón! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Gracias de morir! ¡Gracias de ver mi playa! Y... 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 Ya hay... Esta... Esta posión ya creo que me daba daño Cada posión no hay corrupción Y... Esta partida si... Esta inspirado, gracias por mi amor Pero usa más los flashes, por favor Ya llegamos Nosotros les estás pidiendo A la pu** Buenas... Buenas MLC es... Honor Dame un rojo, hijo de tu p***** Ese no lo mato Ah... Ya se murió Por hecho que se murió allá, bol... Me di la vuelta Ahí se me van a cualquier cosa Abajo de un TP Bueno Cualquier cosa... Así para ayudar y... Hacer volar a la gente Sí Sí Yo siempre creo que está muy atrás, no creo... Roaming Nada más tiene prender No tengo... No tengo... Eh... Sí tengo... Tengo qué? No tengo Stump, pero tengo Tiber No tengo. ¿Qué es? ¿Qué es? No tengo. ¿Quién? 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 No tengo. ¿Quién? ¿Quién? Quiero venir a morirte Ya venia a ulti Tenia ulti alistin, no le dio tiempo de tirar No lo rompe mi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que sí Si Puta, no tengo nada Llego, 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 llego Ah, mierda Seguro que sí, plashean ¿Tú, mi? Sacorinas, ¿sí, Anai? Sacorinas ¿Cómo yo sé si ese es mi ping? No hice mi nombre por él ¿Y si pone uno desaparece? Si pone uno Ya, bro, no quiero poner si va a desaparecer No, ya no va a poner, guárdate Puedo poner el nervio Para mí que rompieron el mío, no sé Dejé de mirar cuando estaba Oh, alguien, alguien ¿Qué cosa? ¿Dónde está? Ah, está ahí arriba Hola Sacorinas ¿Dejé de mirar? ¿Dejé de mirar? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Joder! ¿Por qué estás así? ¿Vanía a Fedear acá? ¡Dejé de mirar! ¡Dejé de mirar! ¡Vamos a tirar, tío! ¡Mierda, eh! ¡Qué malta! Ahora sí, Aaron B O ese ping que está ahí No sé de quién es ¡Vamos a jugar con el D! jajaja mmm... ¿quién más viene? ah... ah, mierda salí ahí viejo mierda no me di cuenta boludo puta son unos pendejos el leasing es muy malo parece no se morir me da la impresión ¿queda tanto? no, ¿cómo tiene? mira vos el leasing no he visto tiberse ahí en base tiberse ahí en base me voy a encontrar tiberse, esto te vamos, guarda a espalda salte a morir y bola mmm... ya llegamos tp? no tengo no tiene tb vamos a tirar acá para que el tarix se muera atrás, tirado, llega ale te matan te matan mierda cuidado que el victor está bajando ya no entran ahí voy bajando detrás de ti, detrás de ti vamos ulti cabrón muerete muerete buena gente vamos tirate ajá tirate en la puto eeeh, me pone el stun, el stun, el stun ojo mi, yo no creo que me salió ese stun boludo no mata ahi no eh, cuidado leco está por medio contra versus los cumplas a ver se zoneó ah, atrás le van no si eh, tiene todavía la ulti que paso lince voy, voy por acá dejame esa es la que es la ulti ya viene le maté le si, le maté ta js ponalo essm ah, ese es el blunt Oh tiene...tiene la...eh creo que es una ventaja Ahora se fue el fan ¿Dije que está de aquí? ¿Está bien? ¿Qué hijo? A ver, la termina ¡No! ¡Lectar! ¡Edit! ¡Oh! ¡Ah! ¡El 3! ¡El 3! ¡Vamos! ¡Lol! ¡El ping! ¡El ping! ¡El ping! Sí, ahí va, le manda a Teevers ¡Teevers, pégale! ¡No! ¡No puede pegarle! ¡No le puede pegarle! ¿Por qué? ¿Por qué le puede pegar al guarda? ¡Joder! ¡Vamos! ¡Al Victor! ¡Al Victor! ¡Al Victor! ¡Ataca! ¡Sí! ¡Ataca rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vátele! ¡Vátele Teevers! ¡Vamos! ¡Suporte! ¡Vamos! 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 ¿Extonia? Perdí todo mi cabello del Mejai 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 Mejai, todo el Mejai Tenés para un estuco No, pero no te voy a matar No, pero no te voy a matar No, no te voy a matar Porque estamos super buenos No, no te veo haciendo el daño Me acabas de matar No tenés crítico Todavía no No voy Eh mira del agua Yo quiero Yo quiero ese dragón Ese va No, no, no Raimi Zagadlor Ay, bueno, terminó Tp Bien, ya Tp Ahora no vas Ok, voy a tirar más Ya Por el fanje Eh, por el fanje Bueno, me voy Me quedan sin support Y nada Ah, bueno Ahí está bien Eh ¿Querés? 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 Dale No, no Vamos, Cvers Tanquea 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 más fuerte Cvers Tengo ulti Podemos ir ahí Y meternos Demasiado Ahí viene Demasiado Ahí viene Demasiado Ahí viene Apoyase, por favor Mira Mira Mira, mira el Victor Detenerle con una ulti No hay Ahí están ¿Querés? ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero ir Lo yo carreo ahora. Mira a mi me hagi 14 cargas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que puta! ¡Tenemos acabar! ¡Ah, mira, no llegó! ¡No llegó! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Mira a un Kogmo ahí. Yo quiero el Kogmo. Quiero el Kogmo. Tengo Flash, pero tengo Tiber. ¡Voy, voy vos! ¡Vamos vos! ¡Ajata a un Kogmo! ¡Voy, voy! ¡Es una resistencia! Creo que se mantuvo acá cuando hay un Kogmo. ¡Viste el Tiber en la cara! ¡Oh, tiramos de rato! ¡Ya! 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 ¡Muy buena partida! ¡Qué te p***!